Like y sub para que Baini no la suba un nuevo video en menos de 30 días Entonces cuanto seria A ver, la botella de un litro y medio de kerosene cuesta 3 dolares El kilo de bananas cuesta 2 El balde de 20 litros de alquitrán sale 5 Y el paquete de 4 anticonceptivos cuesta 3 dolares Mas el 21% del IVA serian unos 150 dolares ¿Estás segurísimo? Está bien, anótalo a nombre de Rixus Perfecto, tenga buen día Este Rixus debe ser todo un mileurista Todo el mundo anota compras caras a su cuenta Algún día me las va a tener que pagar En fin, por suerte en 1899 el 60% de la población es analfabeta Así que es fácil estafar a la gente Me hace acordar a cuando estafaba a los suscriptores de mi canal Diciéndoles que subiría un video por semana Esperen, me olvidé de que tengo un canal de Youtube que mantener Tengo seguidores que alimentar de buen contenido Bueno, vamos a ver cuantos de ellos siguen con vida Hola gente como andan Yo soy Baiminola Volví con nuevo outfit Fue duramente criticado en mi server de Discord Pero a mi me gustó Sobre todo el bulto que se me forma en los pantalones El día de hoy y a pedido de ustedes Vamos a ver que pasa si llevamos a la cárcel al vampiro de Saint Denis No les quito más tiempo así que comencemos En primer lugar debemos encontrar ciertas pistas alrededor de Saint Denis Para que el evento se produzca Perdón, una vez las hayamos encontrado todas Debemos venir a esta ubicación entre las 12 y la 1 de la mañana Como tengo que atrapar a este infeliz rápido Voy a llamar a mi caballo para ya poderlo llevar a la comisaría Dradnet vení Ahora los voy a dejar con el encuentro para los que nunca lo vieron No, 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 no Créanme que subirlo a mi caballo fue de las cosas más difíciles que experimenté en el juego Ya que el imbécil se alejaba no sabía que venían caballos con el cerebro atrofiado Cuando por fin llegué a la comisaría lo único que hicieron los guardias fue ignorarme Así que por último quería saber qué pasaba si le daba la luz del sol Y no pasó nada Juego de mierda no se lo compren Mentira Si les gusta llorar comprenlo Esto fue todo por hoy Primera auto caminando Tiene toda la pinta de que me va a llevar puesto el crep Espero que les haya gustado Denle like y suscríbanse para más videos así En la descripción tienen el link de mis redes sociales Acá les dejo dos videazos para que vayan a verlos ahora mismo Yo me despido Nos vemos en la próxima Bye